El IBEX 35 ha subido un 0,55% y se ha situado en los 8.667 puntos. A pesar de esta subida, el selectivo español encara la última sesión del mes de noviembre con una caída acumulada del 5,20%. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, señala que esta sesión ha sido parecida a las anteriores, aunque ha resaltado el buen comportamiento que han tenido Banco Santander y Telefónica. IAG ha liderado las subidas del IBEX 35 con un avance del 2,5% seguido de Gamesa. Sin embargo, este martes hay que fijarse en el sector bancario. Banco Popular, que ayer cerró con una caída del 8%, hoy ha sido el tercer valor con mejor comportamiento tras subir algo más de un 2%. Banco Santander ha sido el peso pesado con mejor comportamiento del IBEX 35 después de subir un 1,24% después de que el Banco Central Europeo le haya dado luz verde al pago del dividendo. En el lado de las caídas, Acerinox ha sido el valor con peor comportamiento del IBEX 35 después de caer un 2,1%. Sin embargo, ha sido Indra la protagonista en la parte baja de la tabla, con una caída del 1,23% después de lanzar una OPA sobre Tecnocom, que ha subido un 6,3% en el mercado continuo. En el resto de plazas europeas se ha impuesto el signo mixto y en Wall Street se cotizaba con subidas después de haber publicado el PIB del tercer trimestre en el que se muestra que la economía estadounidense subió un 3,2% en ese periodo. Los inversores también se han fijado este martes en el petróleo, ya que mañana comienza la reunión de la OPEP en Viena. A la hora del cierre del mercado europeo, el barril de Brent cotizaba con caídas de un 4% más o menos y se sitúa en los 46 dólares. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.